Creo en la necesidad inminente de la introducción de las artes en la educación básica, puesto que la educación en México solo reconoce un tipo de inteligencia, que es la físico-matemática, dejando así fuera todas las demás inteligencias, cuando a nivel mundial hemos reconocido la necesidad y la eficacia de la educación integral. Además, nuestra ley general de cultura no menciona la palabra arte en ningún momento, solo reconoce como cultura a nuestras tradiciones, a nuestros pueblos indígenas y nuestra identidad mexicana, pues es con la que puede lucrar el gobierno, pero no nos reconoce como artistas contemporáneos, ni nos reconoce ni nos apoya. Cuando reconozcamos que el arte es un derecho, vamos a poder ejercerlo libremente y con gozo, puesto que en tiempos de tanta violencia y odio es necesaria la empatía y la generosidad, y son las artes las encargadas de generar esto en las nuevas generaciones. Por ejemplo, el teatro es la única de las artes que es capaz de hacer sentir empatía a una persona por la situación de otro, sin necesidad de vivir la misma experiencia.